Hola a todos. Hoy aprenderás a hacer un semáforo utilizando el integrado 555. Un circuito electrónico muy interesante, lo podrás utilizar en tus maquetas, este vídeo fue una propuesta por varios suscriptores. Comenzamos. Comenzamos con el montaje paso a paso. Lo primero que haremos es conectar las líneas superiores e inferiores de la protoboard, así podemos tener voltaje en las dos partes. Conectamos los dos 555 en la protoboard. Conectamos dos puentes entre el pin 4 y 8, y entre el pin 2 y 6. En el segundo 555, conectamos un puente entre el pin 2 y 6. Conectamos el pin 8 del primer 555 al positivo de la protoboard. El pin 1, irá conectado al negativo. Bien, cogemos los condensadores electrolíticos de 100 microfaradios, irán conectados entre los pines 1 y 2 de cada circuito integrado, respetando su polaridad. Cogemos la resistencia de 100 kiloohmios, irá conectada entre los pines 3 y 6 del primer 555. Cogemos un cable y lo conectamos entre el pin 3 del primer 555 y el pin 8 del segundo, mediante este cable conseguiremos activar el segundo 555. Conectamos el pin 4 al positivo. Cogemos la resistencia de 47 kiloohmios, y la conectamos entre el pin 3 y 6. Cogemos una de las resistencias de 330 ohmios, irá conectada entre el pin 3 y 8. Recuerda que si quieres, puedes darle al botón de gracias, con él me estarás apoyando para seguir mejorando el canal. Cogemos el diódole de color rojo, irá conectado entre la resistencia de 330 ohmios y el positivo de la protoboard. La segunda resistencia de 330 ohmios, irá conectada entre el pin 7, y el cátodo del diódole de color amarillo, el ándodo se conectará al positivo. Cogemos la resistencia de 330 ohmios y irá conectada entre el pin 7, y el cátodo del diódole de color amarillo, el ándodo se conectará al positivo. La última resistencia de 330 ohmios, irá conectada entre el pin 3, y el ándodo del diódole de color verde, el cátodo se conectará al negativo. Por último, conectaremos un condensador electrolítico de 220 microfaradios entre el positivo y negativo de la protoboard. Es necesario para que el circuito funcione correctamente, con él evitamos falsos pulsos de voltaje en la entrada y estabilizamos la tensión. Bien, la alimentación de este circuito puede ir desde 9 hasta 12 voltios. En mi caso utilizaré una fuente de alimentación de 12 voltios. El funcionamiento de este circuito es muy fácil de entender. Consiste en utilizar dos circuitos integrados 555 en modo estable. Es decir, por la patilla 3 conseguimos pulsos en alto y bajo continuamente. Si nos fijamos, con el puente que hemos colocado entre los dos 555, que está situado entre el pin 3 y el pin 8, conseguimos activar y desactivar el segundo 555. Así le estamos entregando energía al segundo 555. A su vez creamos dos temporizaciones. Cuando le damos alimentación al circuito, el primer 555 empieza a osfilar. Es decir, por el pin 3 se genera un pulso que activa al segundo 555. De esta manera se alimenta el segundo 555 por el pin 8, a su vez se activa su salida por el pin 3 encendiendo el diodo LED, que en este caso es el verde. En este paso el segundo condensador se carga a la mitad, haciendo que el segundo 555 cambie de estado, de esta forma el diodo LED verde se apaga, y cuando se inicia la descarga se enciende el diodo LED amarillo. En este momento se está cargando el primer condensador, cuando termina de hacer la carga, cambia el estado del primer 555, haciendo que se ilumine el diodo LED rojo. Todo este proceso lo realiza continuamente, así, creamos una secuencia muy parecida a un semáforo real. Sin duda es un circuito electrónico muy interesante y fácil de hacer. Os animo a que lo montéis y que lo probéis. Puedes conectar hasta dos diodos LED por cada salida en paralelo. Así tendrás dos semáforos. Por último, solo nos quedaría hacer el semáforo con cartón o cualquier material reciclado, así, nos quedará un proyecto muy original. Gracias a todos por seguir apoyando el canal, si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.